Vamos hasta allá para que... Chanito, cuéntanos, ¿qué haces en esa locación maravillosa? Hola, mi querida Figueroa. Oigan, pues, ¿qué tal? Acompañado de puro guapo. Aquí les digo que hay para todos. Estamos grabando, tenías que ser tú. ¿A poco no, muchachos? Pues sí, estamos empezando justo con eso. Muy bien. Con la escuela. Muy bien. Oigan, un gran elenco, Andrés Palacios, Ariadne Díaz. Está Fernando Alonso también, su debut en Televista. Platícame, ¿quién más está? Pablo Pequiche está aquí con nosotros, Chantal Andere. No, de verdad que es un gran elenco. Nosotros arrancamos este lunes, yo apenas ayer. Hoy es mi segundo día de llamado. Estamos conociendo las locaciones y todo con un elenco de niños maravilloso. Entonces, pues, muy emocionados de arrancar. La conversación ya inició, es hashtag, tenías que ser tú. ¿Y qué creen? Que ya tenemos fecha, va a ser el 13, 12 de marzo. 12 de marzo con las estrellas, ¿es así? Así es, así es el estreno al aire, digamos. Tenías que ser tú, ¿qué quisieras? Quiero conocer, quiero conocer la locación. Esta es la escuela donde está mi hija. Ah, sí, vamos. Sí, ella se llama Nicole, la historia. Yo de reversa, mami. Sí, de reversa, mami, tú muy bien. Y miren, aquí en la escuela hay un elenco de niños muy grande. La verdad es que es una historia bien bonita, muy rosa para toda la familia, es una historia de amor así, linda, 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 muy bonita. Qué chula, de aparte mucho movimiento, ¿no? Mucho, hay mucho colorio por acá. Así, ¿por qué lo dices? Por lo que nos acaba de pasar hace un momento el altercado de... Ah, el pleito aquí, mire, señor Peniche por acá. Don, señor Peniche, venga, por favor, por acá, se solicita su presencia. No quiere venir, señor Peniche, ahí viene, ahí viene. Es que se está concentrando, respétenlo, por favor, está estudiando. ¿Qué hacen los actores para prepararse? ¿Cómo se preparan antes de una escena? Ponemos el despertador, nos levantamos, nos lavamos nuestras cositas y... La muchaca. Oye, pero a ver, usan apuntador también algunos para que les vayan dando instrucciones el director y así. Sí es. ¿Podemos ver uno? Yo no traigo. A ver, ¿podemos ver un apuntador por acá? Creo que no. ¿Un chicharín? El chicharín, lo que pasa es que es una herramienta de trabajo bastante importante, sobre todo por indicaciones. Sobre todo por indicaciones. Aquí hay un... Este es el chicharín. Oigan, ya nos vamos a tener que... Nada más quiero que me digan, ¿qué prefieren, locación o foro? Foro, la verdad. Las dos cosas. Pero más foro, más tranquilo. ¿Sí? ¿No? Sí, más tranquilongo. Muy bonito. Muy bonito, muy hermoso. Oigan, pues aquí estamos un poquito llevándoles en directo con las estrellas, para que vean cómo funciona todo esto. ¿Ok? Aquí, miren, en vivo, en vivo estamos. Seguimos, seguimos, nos dejamos trabajar. Gracias, Chano. ¿Qué te tiene la fecha de rato? ¿Cuándo inicia? 12 de marzo. 12 de marzo. 12 de marzo, 8 y media de la noche. 8 y media. Ahí está, nos veremos, muchas gracias. 8.30 con las estrellas. Oye, Chano, una última pregunta, ¿va a haber besos candentes? Luego, luego... Va a haber escenas candentes, nos preguntan por acá, muchachos. Es una novela muy familiar, es una novela muy rosa, muy bonita, que se van a reír mucho, que se van a enamorar de Miki, del personaje de Andrés. ¿Es negociable? Divino. ¿Es negociable? Pues sí, estamos abiertos a sugerencias. Gracias. Dios, ¿están averiguando esas sugerencias? Según yo sí va a haber cosas candentes en la rosticería, pero vamos a ver qué pasa. ¿Candente este calor? Bueno, yo sí voy a tener escenas candentes y además tienen que ser, ¿por qué? Porque cuando hay amor hay candencia. ¡Ah! Esa es la actitud. Ya está poniendo candente. Nosotros somos familiares y mira qué cachondo somos. Muchas gracias. Ni una más. Ni una pregunta más.